¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa para las que no me conocen, para las que están por primera vez aquí, bienvenidas. Espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se vaya sin suscribirse. Para mis hermosas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más chicas y porque ustedes me lo han estado pidiendo, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer estos adidas. Esta mide es de 0 a 3 meses, mide 9 centímetros. Este modelo es original de nuestra amiga Yara, del canal Aprendiendo Crochet con Yarina Nacimento. Este modelo es de ella. Si alguna de ustedes quiere visitar su canal, las invito. Tiene modelos muy muy bonitos. Ella es de Brasil. Entonces, dicho esto mis hermosas, vamos a la lista de materiales. En esta ocasión, hermosas, yo voy a ocupar esta línea. Es Annie y es de la línea Círculo. Es 100% algodón mercerizado y en la etiqueta nos recomienda un gancho de 1.75, que es el que nosotros vamos a utilizar. Lo voy a ocupar yo en color azul. Este es el color que yo voy a ocupar. Es el 2151 y el color blanco. Para hacer lo que es el zapato. Para hacer lo que es el trébol, no sé cómo se llame. Esta, vamos a ocupar un hilo muchísimo más delgado. Y en esta ocasión yo voy a ocupar este. Es un hilo demasiado delgado y voy a ocupar un gancho de 1.25 milímetros para el logotipo. Nada más, nada más eso. Y vamos a ocupar, chicas, silicón. Voy a ocupar silicón frío para pegar las aplicaciones. Y yo no voy a hacer cordones. Voy a ocupar este cordón que tengo aquí. Yo lo conozco y lo compro aquí como cola de elefante. Es así, miren. No es cola de rata. Así se llama, cola de elefante. Yo lo compro en las tiendas parisinas. Hay mucha publicidad ya, ¿no? Entonces, chicas, nuestra aguja, nuestras tijeras y ahora sí, mis hermosas, vámonos al paso a paso. Ya saben, la suela que siempre hemos... bueno, no siempre, ¿verdad? La suela que es de Yara. Vamos a empezar haciendo una tira de 21 cadenas. Dos, tres, cuatro. Así hasta que ustedes tengan 21 cadenas. Una vez, mis hermosas, que nosotros hicimos nuestras 21 cadenas, vamos a contar uno, dos, tres. Aquí está la tres. En la cuarta cadena vamos a hacer un punto alto. En ese mismo punto vamos a hacer un punto alto. Listo. Vamos a continuar con puntos altos hasta llegar a este punto. En total vamos a hacer 16 puntos altos. Después de los dos que hicimos aquí, vamos a hacer 16. Tenemos ya uno, hacemos 15 para tener un total de 16 puntos altos. Listo, mis hermosas, ya hicimos nuestros 16 puntos altos. En el último punto que nos queda, vamos a hacer 5 puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos a continuar con 16 puntos altos. Uno, dos. Así hasta que ustedes tengan sus 16 puntos altos. Listo, chiquillas. Ahora sí, una vez que hicimos nuestros 16 puntos altos, en el último punto que nos queda, vamos a hacer 2 puntos altos. Una y dos. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera, segunda y tercera cadena. Y tenemos terminada nuestra vuelta número 1. Y ya saben, chicas, desde la primera vuelta que ustedes hagan, amolden bien amoldadito. Para que los puntos se nos acomoden. Bueno, aquí vamos a hacer una cadena. Y como ya se los he dicho, esa cadena ya nos está contando como un punto. Ustedes marquenlo para que ustedes sepan que ese ya es un punto. Nos pasamos al siguiente punto y hacemos un aumento de medios puntos. En el siguiente punto vamos a hacer lo mismo, un aumento de medios puntos. Y vamos a continuar con 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí tenemos nuestros 7 puntos altos. Continuamos con 5 aumentos. Tenemos el primer aumento. Aquí está. Vamos a hacer 4 aumentos más para tener un total de 5 aumentos. Ok. Aquí tenemos nuestros 5 aumentos, mis hermosos. Aquí está. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado. Lo vamos a hacer de este lado. Vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2. Así hasta que ustedes tengan 7 puntos altos, 2 medios puntos altos, 7 medios puntos y les digo lo que sigue acá. Entonces vamos a terminar este lado como hicimos este lado. Listo. Una vez que ya hemos hecho los 7 puntos altos, 2 puntos medios altos y 7 medios puntos, haremos lo siguiente. Vamos a hacer 2 aumentos de medios puntos. Tenemos el primero, el segundo y este punto, chicas, es el punto deslizado de la vuelta anterior. Ahí vamos a hacer un medio punto. Y aquí está nuestra cadenita que nosotros hicimos al iniciar la vuelta. Ahí vamos a deslizar. Listo. Hacemos lo que siempre les he venido diciendo, como en su suela, como en sus puntos. No me voy a cansar de decírselos. Ok. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Nos pasamos al siguiente punto y hacemos un aumento de puntos altos. Tenemos el primer aumento. Vamos a hacer 3 aumentos más para tener un total de 4 aumentos. Tenemos 2. 1, 2, 3, y 4 aumentos. En caso de este hilo que estoy usando no es tan grueso como se ve en cámara. Vamos a hacer 16 puntos altos hasta llegar a este punto, al primer aumento de la vuelta anterior. Entonces, vamos a continuar con 16 puntos altos. Listo. Una vez que nosotros hicimos nuestros 16 puntos altos, vamos a hacer 10 aumentos. Porque hicimos 5 aumentos de la vuelta anterior, entonces se hicieron 10 puntos. Bueno, entonces ahora en esta vuelta vamos a hacer 10 aumentos. Aquí está el primer aumento, perdón, primer aumento. Y así vamos a hacer 9 aumentos más para tener un total de 10 aumentos. Listo. Una vez que nosotros hayamos hecho nuestros 10 aumentos, vamos a continuar haciendo 16 puntos altos como lo hicimos en el otro lado. Tenemos 3. Así hasta que ustedes tengan 16 puntos altos. Una vez que hayamos hecho nuestros 16 puntos altos, vamos a hacer 4 aumentos. Aquí tenemos el primer aumento. Primero. Ay, perdón, perdón, perdón. Segundo. Tercero. Es que aquí vamos a tener una pequeña variación, chicas. 3. Y 4. Aquí tenemos nuestros 4 aumentos. Ustedes saben que necesitamos, por ley, necesitamos tener 70 puntos. Perdón, se trabaja lo que es el punto deslizado. En esta ocasión, y si ustedes, en los modelos, por ejemplo, de los Vans, en donde ocupamos esta misma suela, ustedes pueden hacer lo mismo que vamos a hacer aquí. Lo pueden hacer en los demás modelos donde ocupamos esta suela y que necesitamos a fuerza los 70 puntos. Ok. Bueno, ahora sí. Que luego me van a decir que hablo mucho. Bueno, ahora, una vez que hicimos nosotros nuestros 4 aumentos, en el último punto que nos queda, vamos a hacer un punto alto. Y aquí ya no vamos a trabajar el punto deslizado, que aquí lo pueden ver. O sea, que ya vamos a deslizar aquí, desde la primera, segunda, en la tercera cadena. Vamos a deslizar. Y aquí nosotros tenemos 70 puntos. Ustedes no pueden tener ni menos puntos ni más. Ok. Entonces, ya saben, amolden, acomoden sus puntos. En esta vuelta, chicas, vamos a hacer medios puntos, una cadena. Y vamos a hacer medios puntos por toda la vuelta, como se presentan los puntos. O sea, sé que vamos a hacer 70 medios puntos. Entonces, continuamos con la vuelta y terminando con 70 medios puntos. Listo, chicas. Tenemos terminada la vuelta de los medios puntos. Como ya se los he dicho, chicas, amolden sus puntos. Ustedes pueden ver que mi suela está plana. Entonces, es así como tiene que quedarles la suela a ustedes plana. Ya les he comentado en varios videos cómo lo hagan. Una vez que nosotros hayamos hecho nuestros 70 medios puntos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena que hicimos al iniciar la vuelta. Hacemos una cadena y vamos a hacer medios puntos en relieve. De esta manera. Ya se los he enseñado en otros videos. Así. De esta manera. Entonces, vamos a terminar también con 70 medios puntos en relieve. Para que nos quede algo así. Para que nos queden las trencitas por fuera. Entonces, vamos a terminar esta vuelta. Listo, chicas. Ya tenemos terminada la vuelta de los medios puntos en relieve. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 3 vueltas de medios puntos tomando los puntos normales. Aquí tengo yo. Voy a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena que yo hice. Una cadena. Vamos a seguir trabajando igual. La cadena, ya saben, ya es un punto. Bueno. Entonces, vamos a hacer 3 vueltas más. Para tener un total de 4 con la que hicimos en punto relieve. Entonces, con 70 puntos. No pueden tener ni más ni menos. Es de ley que tienen que ser 70 puntos. Entonces, vamos a terminar las 3 vueltas que nos faltan. Bueno, chicas. Aquí tenemos nuestras 3 vueltas de medios puntos. Aquí están. Con la que hicimos en relieve serían las 4 vueltas. Y nos tiene que haber quedado algo así, chicas. Miren. Como les he dicho, amolden. Y si quieren poner la suelita en foamy como lo hace Yara, adelante. Bueno. Ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo ya cerré. Vamos a cortar nuestra hebra. Porque vamos a trabajar primero lo que es la parte de la puntera. Bueno. Una vez que nosotros ya terminamos, vamos a doblar a la mitad. Así. Bien, bien dobladito a la mitad. De esta manera. Y vamos a contar 14 puntos para acá. Yo les voy a decir cómo es que los cuento yo. Miren. Si ustedes pueden ver aquí, aquí está un punto con este acá, ¿verdad? Bueno. Para mí, ese va a ser el primero. Aquí está uno. Aquí está este con este. Van a ser dos. Si no, ustedes cuéntenos así. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Así hasta que ustedes tengan 14 puntos. Como les digo, yo los cuento diferente. Uno. Aquí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Ahí es donde yo voy a poner los marcadores. Ahí ya los puse. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a contarlos así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 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 bien acomodadita bueno, ahora vamos a trabajar en este lado vamos a seguir trabajando con el color blanco y aquí donde está el marcador vamos a meter nuestro hilo de esta manera y vamos a hacer una, dos, tres cadenas pero en este punto lo vamos a hacer tomando solo la hebra trasera entonces vamos a hacer uno, dos, tres en los siguientes dos puntos vamos a hacer una disminución también solamente tomando las hebras traseras dejando libres las hebras delanteras de esta manera así, ok bueno, ya en el siguiente punto, o sea en el cuarto punto vamos a hacer un punto alto tomando toda la hebra en el siguiente punto una disminución esta vuelta se trabajará así un punto alto, una disminución un punto alto, una disminución hasta llegar a donde está el marcador ojo, aquí también vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado antes de llegar a los tres puntos perdón, antes de llegar al marcador de los tres puntos aquí vamos a hacer lo que es la disminución y el punto alto acá como lo hicimos al inicio solamente tomando la hebra trasera dejando libre la hebra delantera entonces las veo cuando estemos aquí para terminar esta vuelta con un punto alto y una disminución listo, tenemos los tres últimos puntos y vamos a hacer lo siguiente en el siguiente punto vamos a hacer una disminución solamente tomando la hebra trasera quitamos el marcador por lo que ustedes hayan puesto y hacemos un punto alto y tenemos terminada la vuelta nos tiene que haber quedado algo así vamos a girar y en esta vuelta chicas vamos a hacer medio punto de esta manera no hay pierde entonces vamos a terminar esta vuelta con los medios puntos hasta llegar a este punto chicas no se les voy a olvidar hacer un medio punto en las tres cadenas porque ese es un punto entonces les digo que eso es lo de tejer apretado listo aquí está listo chicas vamos a girar vamos a hacer tres cadenas una dos tres cadenas y vamos a hacer una disminución aquí quiero que pongan un poquito de atención chicas listo vamos a tomar lazada y vamos a hacer lo siguiente aquí ustedes pueden ver que está una disminución la disminución de la vuelta anterior bueno vamos a hacer un punto alto alargado tomando el primer punto de la disminución que es aquí está aquí lo pueden ver ustedes aquí está la disminución aquí está entonces vamos a tomar el primer punto así y vamos a sacar una primera cadenita nos quedan tres vamos a sacar a dos y sacamos tres nos va a quedar como en relieve ok bueno ese punto le pertenecía a este punto de aquí ok vamos a hacer ahora en los dos en los siguientes puntos vamos a hacer una disminución disminución listo volvemos a hacer un punto en relieve pero alargado aquí está la disminución de la vuelta anterior ahora no vamos a tomar el primer punto sino el segundo punto de la disminución aquí está de esta manera y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado sacamos uno sacamos dos y sacamos dos ahí está ese pertenece a este punto de aquí ese lo vamos a dejar libre nos pasamos a los siguientes vamos a hacer una disminución de esta manera listo volvemos a hacer lo mismo aquí está la disminución de la vuelta anterior vamos a tomar el primer punto y hacemos nuestro punto en relieve pero alargado sacamos una primer cadena sacamos dos y sacamos dos y así nos va quedando entonces vamos a hacer lo mismo este punto alto que hicimos aquí le pertenece a este en los siguientes puntos vamos a hacer la disminución una vez que hicimos la disminución aquí está el punto alto de la disminución de la vuelta anterior vamos a tomar el segundo punto aquí está vamos a tomarlo igual como lo tomamos ahí está volvemos a sacar uno sacamos dos y cerramos ahora volvemos a hacer lo mismo este punto le pertenece al punto alto que acabamos de hacer nosotros vamos a hacer en el siguiente punto una disminución listo volvemos a hacer lo mismo y aquí está la la disminución de la vuelta anterior en el primer punto de la vuelta anterior vamos a hacer el punto alto en relieve alargado ya se los dije hacemos una aquí está este punto es el que le pertenece a este que hicimos aquí ok entonces vamos a hacer una disminución y cerramos perdón y hacemos un punto alto y nos tiene que haber quedado algo así chicas en la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer medios puntos así como lo hicimos en la vuelta número 3 a ver permítame porque me enredo me enredo chicas entonces vamos a hacer medios puntos chicas nada más como ustedes se acomoden para que a mi se me complica un poquito entonces vamos a terminar esta vuelta con medios puntos esto chicas ya hicimos la vuelta de medios puntos y hice 3 cadenas vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un punto alto pero así lo vamos a dejar no lo vamos a cerrar vamos a hacer un punto alto alargado en relieve tomando el punto en relieve que hicimos de la vuelta anterior vamos a hacer lo mismo vamos a sacar uno sacamos dos y ahí lo dejamos en el gancho volvemos a hacer un punto alto igual lo dejamos en suspenso volvemos a hacer lo mismo hacemos el punto en relieve de dos sacadas ya saben sacamos una lazada segunda lazada y lo dejamos ahí volvemos a hacer lo mismo punto alto en el punto alto en relieve se sacan dos sacadas uno y dos volvemos a hacer lo mismo en suspenso el punto en relieve ya saben ahí y hacemos lo mismo aquí está el punto en relieve nada más los puntos en relieve son de dos sacadas es alargado punto alto otro punto alto otro punto alto les decía perdón chicas entonces en el último punto también vamos a hacer un punto alto así como empezamos a hacer la vuelta ay esto de tejer apretado ay no quiere esta cosa ahí está ya los tenemos todos y vamos a cerrar juntos todos con mucho cuidado de esta manera listo tenemos cerrado ok bueno hacemos una cadenita para reforzar y en cualquiera de los puntos ustedes pueden hacer un punto deslizado voy a hacer una cadenita para que no se nos vaya a zafar y vamos a cortar la hebra y ya saben amoldamos para que nos quede algo así nuestra parte de enfrente nos tiene que haber quedado algo así chicas se fijan que nos queda derecho de aquí lo que es la puntera bueno ahora vamos a hacer lo que es la lengüeta déjenme quitarla la horma y vamos a empezar chicas vamos a dejar libre las tres cadenas que tenemos aquí donde empezamos y vamos a empezar en este punto de aquí nada más que se deje el 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 y vamos a empezar haciendo un medio punto de esta manera y van a vamos a hacer un total chicas de 14 medios puntos tenemos dos ustedes van a ir midiendo calculando donde van a poner los medios puntos aquí también vamos a dejar libre lo que es el medio punto y vamos a trabajar el último medio punto en este punto como les digo tenemos que tener un total de 14 medios puntos entonces vamos a terminar los 14 medios puntos de aquí que nosotros hicimos nuestros 14 medios puntos vamos a hacer lo siguiente en la segunda vuelta vamos a hacer otra vez 14 medios puntos de esta manera así entonces vamos a terminar en la segunda vuelta de la lengüeta con los 14 medios puntos listo mis hermosas terminamos vamos a girar y vamos a hacer 3 cadenas 1 2 3 cadenas y vamos a hacer 13 puntos altos contando estas 3 cadenas tienen que ser nuestros 14 puntos altos una vez que nosotros hayamos terminado esta vuelta de 14 puntos altos nos vamos vamos a regresarnos y vamos a hacer una vuelta en medio punto en un total de 3 vueltas de puntos altos y 3 vueltas de medios puntos listo chicas aquí tenemos nuestras 3 vueltas de puntos altos 1 2 3 y las 3 vueltas en medios puntos ahora vamos a tomar el hilo a nuestra elección en mi caso es el azul y en este punto de aquí donde cortamos nuestro hilo blanco vamos a meter el color que elegimos y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un punto alto 3 cadenas perdón en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto y vamos a continuar haciendo puntos altos hasta llegar al último punto en donde haremos igual un aumento de puntos altos listo en el último punto como les dije vamos a hacer lo mismo un aumento de puntos altos ahí estamos nos vamos a girar y vamos a hacer una vuelta de medios puntos de esta manera sin aumentos como se presentan los puntos vamos a terminar la vuelta en medios puntos listo vamos a girar y vamos a hacer un medio punto y dos medios puntos más uno y dos tenemos tres medios puntos vamos a hacer dos medios puntos altos uno y dos y vamos a hacer puntos altos hasta llegar hasta llegar a cinco puntos antes de terminar la vuelta para hacer exactamente lo mismo que hicimos vamos a hacer tres medios puntos y dos medios puntos altos ok aquí tenemos los cinco puntos uno dos tres cuatro cinco ahí vamos a hacer dos medios puntos altos y dos y terminamos con tres medios puntos dos y tres y tenemos terminado lo que es la lengüeta ya saben amolden sus puntos y aquí vamos a cortar nuestra hebra y vamos a perderla y vamos a empezar lo que es el alzado del zapato de los lados bueno ya está rematado voy a doblar hacia adentro para que no me estorbe de esta manera bueno aquí donde nosotros dejamos recuerdan que dejamos tres cadenitas libres aquí ah bueno aquí vamos a empezar en la primera aquí está y vamos a hacer lo siguiente vamos a meter nuestro hilo en color blanco y vamos a hacer dos cadenas una dos cadenas en la siguiente vamos a hacer un medio punto de esta manera déjenme escalar ok y aquí está la tercera en la tercera vamos a hacer lo siguiente no vamos a tomar solamente la cadenita que quedó libre la vamos a tomar las dos para que no se nos vaya a ver este un hoyito allí entonces aquí está ahora vamos a hacer medios puntos hasta llegar al otro lado como yo ya se los he dicho chicas aquí el punto lo van a hacer en el punto deslizado que queda y entre la cadenita donde nosotros cerramos ustedes no van a hacer punto ahí porque si no estarían aumentando un punto y al final de cuentas no les va a quedar como que no les van a coincidir los puntos conforme vayamos avanzando entonces vamos a terminar esta vuelta con los medios puntos y lo mismo que hicimos de este lado lo vamos a hacer de este lado aquí está el punto la primera que dejamos que trabajamos con la que dejamos libre la delantera vamos a tomar las dos de esta manera para que no nos quede un hoyito se fijan bueno entonces tenemos las otras dos cadenitas listo giramos y vamos a hacer esta vuelta también chicas en medios puntos hasta llegar a este lado aquí donde hicimos nosotros las dos cadenas ustedes sencillamente lo que van a hacer es meter el hacer el punto metiendo entre las dos cadenas que tenemos allí solamente entonces vamos a terminar esta vuelta en medios puntos como les decía chicas llegamos a las dos cadenitas que hicimos ahí sencillamente lo que vamos a hacer es hacer esto listo tenemos la vuelta la segunda vuelta terminada en medios puntos vamos a hacer una cadena vamos a girar y vamos a hacer nos vamos a saltar este punto aquí en el siguiente vamos a hacer un medio punto vamos a hacer una cadena nos vamos a saltar un punto en el siguiente vamos a hacer un medio punto ese es nuestro primero ojal entonces vamos a continuar haciendo medios puntos hasta llegar al otro extremo dejando libre tres puntos para hacer el ojal entonces vamos a terminar vamos a dejar libres uno dos tres estos tres puntos los vamos a dejar libres y vamos a trabajar hasta este punto entonces vamos a terminar con medios puntos listo llegamos a donde dejamos libres uno dos tres puntos vamos a hacer una cadena nos vamos a saltar este en el siguiente vamos a hacer una disminución de medios puntos tomamos metemos y sacamos ahí lo dejamos volvemos a meter en el siguiente punto nomás que se deje ahí está tenemos nuestras tres costillas vamos a cerrar tenemos terminada la vuelta número tres vamos a hacer la vuelta número cuatro y vamos a hacer una cadena vamos a girar y en la cadenita que quedó así aquí vamos a hacer el primer medio punto vamos a continuar con medios puntos por toda la vuelta hasta llegar a este punto de aquí vamos a dejar igual tres medios puntos libres chicas perdón no vamos a dejar los tres puntos libres trabajé hasta el último punto aquí de la de la vuelta anterior y aquí está la cadenita que quedó libre se acuerdan ah bueno ahí vamos a hacer vamos a meter y vamos a dejar ahí vamos a meter en el siguiente punto y cuando tenemos los tres las tres pestañitas vamos a cerrar ahí hicimos la disminución entonces tenemos terminada la vuelta vamos a empezar la vuelta número 5 y vamos a hacer una cadena vamos a girar y vamos a hacer lo siguiente nos vamos a saltar este punto en el siguiente vamos a hacer el medio punto ok vamos a hacer una cadena nos saltamos un punto en el siguiente vamos a hacer el medio punto este sería nuestro segundo ojal ajá tenemos el medio punto en el siguiente punto vamos a hacer otro medio punto de esta manera vamos a hacer un medio punto alto uno vamos a hacer cuatro puntos altos uno dos tres y cuatro un medio punto alto listo cinco medios puntos uno dos tres cuatro y cinco y vamos a hacer doce puntos altos uno dos tres así hasta que ustedes tengan doce puntos altos una vez terminado los doce los doce puntos altos vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado cinco medios puntos uno dos tres cuatro y cinco un medio punto alto cuatro puntos altos uno dos tres cuatro un medio punto alto dos medios puntos una cadena nos saltamos un punto en el siguiente vamos a hacer una disminución hacemos metemos y sacamos lazada nos pasamos al siguiente sacamos lazada y cuando las tenemos las tres las cerramos todas juntas aquí tenemos nuestro segundo ojal aquí está en la cadenita bueno vamos a empezar la vuelta número seis está viendo mis apuntes chicas vamos a hacer una cadena vamos a girar y vamos a hacer en la cadena vamos a hacer el medio punto para que se nos quede bien formado el ojal y vamos a hacer medios puntos chicas hasta llegar a la cadena una vez que nosotros lleguemos a la cadena les voy a decir cómo vamos a hacer la disminución bueno terminamos la vuelta llegamos a lo que es la cadenita aquí vamos a hacer la disminución vamos a meter sacamos lazada en el siguiente punto sacamos lazada y cerramos las tres pestañas juntas listo tenemos entonces terminada la vuelta número seis vamos a hacer la vuelta número siete y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una cadena giramos y nos vamos a saltar este punto en el siguiente vamos a hacer el medio punto ahora vamos a hacer una cadena nos saltamos un punto en el siguiente vamos a hacer un medio punto de esta manera vamos a hacer un medio punto alto un medio punto alto un punto alto un aumento de punto alto un punto alto un medio punto alto y vamos a hacer que necesitaba que pasara el ruido de un carro grande entonces nos quedamos en el medio punto alto vamos a hacer seis medios puntos tenemos tenemos uno dos tres cuatro cinco y seis una vez que hayamos hecho los seis puntos altos vamos a hacer diez puntos altos uno dos perdón una vez que hicimos los seis medios puntos vamos a hacer diez puntos altos listo una vez que hayamos hecho nuestros diez puntos altos vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado vamos a hacer seis medios puntos uno dos tres cuatro cinco y seis vamos a hacer un medio punto alto punto un punto alto un aumento de punto alto un punto alto un medio punto alto y vamos a hacer vamos a hacer un medio punto una cadena nos saltamos un punto en el siguiente vamos a hacer una disminución metemos y sacamos lazada en el siguiente punto metemos y sacamos lazada cuando tenemos las tres pestañas las cerramos todas juntas entonces tenemos terminada la vuelta número siete bueno chicas yo ya corté el hilo y vamos a perder ya saben que yo suelo perderlos conforme voy avanzando entonces es así como nos tiene que haber quedado aquí está bueno ahora vamos a hacer el acabado por este lado entonces vamos a continuar bueno aquí donde nosotros empezamos chicas donde dejamos la hebra esa cuerda libre ahí vamos a meter nuestro hilo y vamos a hacer lo siguiente listo vamos a hacer tres puntos deslizados aquí tenemos uno dos y tres listo tenemos tres puntos deslizados aquí aquí chicas está el primer ojal ahí vamos a hacer un medio punto vamos a hacer dos medios puntos más aquí vamos a hacer uno y aquí vamos a hacer el dos dos medios puntos aquí está chicas la la cadena del ojal aquí está nuestro segundo ojal aquí vamos a hacer otro medio punto y vamos a hacer otra vez otros dos medios puntos donde ustedes los quieran poner chicas 1 y 2 ok y aquí está el ojal chicas aquí el tercer ojal ahí vamos a hacer el medio punto para que nos queden marcados nuestros ojales aquí está 1 2 3 ok entonces vamos a hacer otros dos medios puntos 1 y 2 y vamos a formar un cuarto ojal que va a ser lejos de pinchar en este punto vamos a hacerlo dentro de los puntos dentro de en medio del medio punto alto y el punto alto ok entonces ahí vamos a hacer el medio punto aquí mis hermosas marquenlo ustedes para que ustedes sepan que este es nuestro cuarto ojal ok entonces vamos a continuar vamos a hacer un medio punto en donde está el aumento de puntos altos vamos a hacer un aumento perdón un aumento y una vez que hicimos el aumento chicas vamos a hacer lo siguiente en el siguiente punto vamos a hacer puntos deslizados de aquí vamos a trabajar puntos deslizados hasta llegar al primer punto aquí todo esto lo vamos a hacer de puntos deslizados hasta llegar a este punto listo ahí en el primer punto ya hice el punto deslizado en el siguiente punto alto vamos a hacer medios puntos vamos a hacer un total de 8 medios puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 y vamos a deslizar ahora sí vamos a hacer punto deslizado como lo hicimos en el otro lado hasta llegar al aumento de punto alto de la vuelta anterior entonces hasta llegar a este punto vamos a dejar libre el aumento listo llegamos a donde está el aumento ahí de la vuelta anterior ahí vamos a hacer un aumento de medios puntos listo ay perdón perdón si es el aumento es que yo lo hice mal 1 2 pasamos el siguiente punto y hacemos un medio punto vamos a hacer el el medio punto sobre en medio en medio del punto alto y del medio punto alto para formar el ojal ahí está ahí tenemos formado nuestro cuarto ojal ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado vamos a hacer dos medios puntos 1 2 eso pasa cuando se teje muy apretado aquí está el ojal la cadenita ahí vamos a hacer un medio punto para formar el ojal 1 2 medios puntos aquí está la cadenita el ojal ahí vamos a hacer un medio punto otra vez dos medios puntos 1 2 en la cadenita hacemos para dejar formado nuestros ojales 1 2 acá está el 3 y el que hicimos acá van a ser 4 ahora sí vamos a terminar una vez que hicimos el último medio punto en el ojal vamos a hacer los 3 puntos deslizados como lo hicimos en la en el otro lado ok aquí estamos 1 2 y yo lo voy a hacer hasta acá aquí ya vamos a cortar chicas lo que yo les recomiendo para que no les quede tan abierto que cuando ustedes vayan a cortar el hilo lo pasen hacia adentro en este mismo punto ustedes lo pasen hacia adentro entonces vamos a cortar el hilo yo voy a jalar y lo voy a pasar por este lado por acá por este lado y ya por acá adentro lo pierden ya ustedes ya les quedó como que amarradito ahí ustedes lo pierden y van a hacer exactamente lo mismo con el hilo que les haya quedado de este lado y es que les quedó en mi caso no porque yo lo perdí por este lado entonces ahora sí vamos a hacer ya tenemos prácticamente nuestro zapato nuestro tenis terminado chicas nos tiene que haber quedado algo así más o menos miren todavía nos falta ok vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar con 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a hacer chicas para cada zapato cada zapato va a llevar 2, 4, 6 6 piezas o sea que quiere decir que de esta vamos a hacer 2 piezas ok les voy a dar un truquito chicas para que pierdan esta hebra vamos a empezar en la primera en la segunda ahí vamos a hacer el primer medio punto así 2 3 y 4 ahí está entonces aquí ya vamos a cortar la hebra y vamos a hacer otra más la segunda es de 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas vamos a empezar en la primera en la segunda cadena hacemos nuestro primer medio punto y así la otra la tercer el tercer rayita franja va a ser de 7 cadenas haciendo exactamente lo mismo en el segundo punto empiezan a trabajar es tal cual aquí ya vamos a cortar nuestra hebra y se van a hacer exactamente 2 entonces van a hacer la de 7 cadenas y van a hacer lo mismo todo es repetitivo para esta parte de acá atrás chicas vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una tira de 21 cadenas una vez que nosotros hayamos hecho nuestras 21 cadenas vamos a hacer el primer punto el primer medio punto alto en la primera en la segunda en la tercera cadena vamos a hacer el primer medio punto alto ok y vamos a continuar con 4 2 3 y 4 tenemos 4 1 2 3 4 y este que se forma aquí son 5 y vamos a hacer 10 puntos altos de esta manera así 10 puntos altos una vez que nosotros hayamos terminado los 10 puntos altos vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer 5 puntos medios altos de esta manera 1 2 así hasta que ustedes terminen sus 5 medios puntos altos una vez que hayamos hecho los los medios puntos altos vamos a hacer puntos deslizados de esta manera y vamos a hacer 5 puntos deslizados a partir de aquí 1 2 3 4 y 5 y llegamos a los puntos altos ahí vamos a hacer 10 medios puntos 1 2 una vez que hayamos terminado nosotros los 10 medios puntos vamos a hacer los 5 puntos deslizados arriba de cada medio punto alto de la vuelta anterior listo hice los el medio punto perdón el punto deslizado aquí en la puntita como lo hicimos acá los 2 perdón y vamos a hacer los 5 puntos deslizados que hemos venido haciendo 1 2 3 4 y 5 vamos a hacer en el siguiente punto un medio punto un medio punto alto 6 puntos altos 1 2 3 4 5 5 y 6 un medio punto alto un medio punto y terminamos con 5 puntos deslizados todos perdón 3 entonces ya una vez que terminemos la vuelta rematamos y tenemos terminado esto es lo que va a ir en la parte de atrás y les voy a decir cómo vamos a hacer la florecita vamos a hacer hermosas este logotipo de aquí como les dije ocupamos un hilo más delgadito para que no nos quede tosco y grueso porque necesitamos que nos quede pequeña bueno vamos a hacer lo siguiente con el gancho vamos a cambiar de gancho a 1.25 milímetros y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer 16 cadenas 1 2 así hasta que ustedes tengan 16 cadenas listo una vez que ustedes hicieron sus 16 cadenas vamos a contar en la primera en la segunda cadena vamos a hacer un medio punto en el siguiente punto un medio punto alto dos puntos altos 1 y 2 un medio punto alto un medio punto un medio punto un punto deslizado vamos a hacer 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 cadenas vamos a hacer en la segunda cadena un medio punto un medio punto alto dos puntos altos y 2 un medio punto alto un medio punto vamos a hacer en el siguiente punto de acá de las cadenas que nos quedaron libres en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente vamos a hacer un medio punto un medio punto alto dos puntos altos 1 y 2 un medio punto alto medio punto y cerramos con un punto deslizado rematamos y perdemos nuestras hebras y nos tiene que haber quedado algo así no se espanten nosotros tenemos que darle forma a la hora de ponerlo allá en el zapato chicas así como vamos a pegar estas franjitas de este lado se van a pegar de este lado y se van a pegar tal cual entonces de las florecitas se tienen que hacer dos piezas vamos a empezar con la de 5 cadenas de las franjas y les vamos a poner una poquita una gotita de silicón chicas es una gotita chicas o sea no tienen por qué embarrar este o chorrear ustedes todo el el zapato así como está aquí va a ser se va a poner la primer franja en medio de donde está el ojal aquí yo lo voy a plantar esto chicas es de que ustedes tengan muchísima paciencia chicas si ustedes no tienen paciencia para hacer esto el tejido no es para ustedes así ahí le tienen un poquito este la otra van a hacer lo mismo van a poner la de las seis cadenas lo van a poner así también aquí así la tercera la van a poner en medio que diga en el último ojal así lo van a poner usted en la florecita chicas esta pieza también va pegada con silicón el cual yo ya la pegué para poder poner esta le vamos a poner una gota de silicón en esta primera de aquí ahí está y voy a ubicar el punto central o sea para ponerla en el puro medio ahí voy a tener un poquito presionado una vez que yo ya sé que ya seco que ya no se me va a mover voy a volver a poner un poco de silicón acá y voy a poner hacia arriba presión acomodo bien el otro la otra tira y voy a poner un poco de silicón de esta manera y voy a hacer lo mismo voy a poner este voy a acomodar así presión con mi uña o con la punta del gancho listo ya las tengo las dos pegadas voy a pegarle a este a esta puntita de aquí y voy a hacer exactamente lo mismo voy a fijarme como pegue esta para que para poder pegar esta de este lado y ahí tenemos nuestra florecita lo más bonito que se pueda bueno chicas pues ya podemos decir trabajo terminado este es el resultado bueno mis chicas esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo tutorial les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan como ya saben estoy subiendo vídeos los días martes y viernes y les espero el próximo viernes si dios me lo permite y ustedes y yo nos estamos viendo en un próximo vídeo que diosito me las bendiga y que tengan un excelente día un abrazo y un beso para todas y un beso para todas